...del campeonato, ¿cómo se han venido preparándose? Bueno, hemos venido entrenando acá en el... hemos tenido la facilidad de entrenar en el Club del Pueblo y también nos han cedido algunas horas aquí en el Estadio Enrique Torres Berlón gracias a la autorización del presidente, el licenciado René Checaya y el Club del Pueblo a través del doctor Juan Luque que nos ha propiciado el campo del Club del Pueblo. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? ¿Un mensaje a sus chicas que obtuvieron un gran triunfo? Mire, agradecerles infinitamente a ellas porque ellas son las que dan de sí en la cancha ellas son las que juegan, ellas son las que rompen el alma y aprenden poco a poco y espero que este semillero de niñas sea más grande y seamos mejores para el bien de la región Puno porque en este caso estamos representando ya la región Puno. ¿Algo que quiera decir a Cotar? Invitar a toda la población y también que haya nuevos clubes en la liga distrital hay bastantes niñas, hay bastantes señoritas, hay bastantes jóvenes inclusive mamás, señoras que tienen el deseo de esto a veces la cuestión económica no nos permite llevar un equipo un equipo así porque es dinero solventarlo pero hay que hacer un esfuerzo yo personalmente soy la que solvento a mi equipo la que me preocupo en todo y ahora hasta me estoy preocupando para la etapa regional.